hola qué tal amigos de las noticias de colón estamos totalmente en vivo aquí en autopartes ricardo estamos dándole conocer a usted que ya están las camisetas del equipo de la guan está la roja la negra y también la color blanca aquí estamos con nuestro particular amigo masaki buenas tardes allá están las camisas ya la gente puede venirla a traer aquí autopartes ricardo donde está la gente de real sociedad ya estamos aquí auto parte de ricardo aquí viene venta de camiseta ahí está ese grande talla xl sml 3xl aquí roja blanca aquí está bonita blanca también aquí negro uriza como qué color este color negro color negro aquí estamos autopartes ricardo este que para apoyar nuestro equipo ya estamos en la primera ya pronto pronto iniciamos como pretemporada para ese necesitamos como apoyo a la afición también mascarilla mascarilla desde de real sociedad así estamos con un escudo y con jugadores así donde pone este carro y aquí puede llamar puede llamar o por poner puede escribir por whatsapp o por mes en ya venga está aquí auto para indicar más aquí es una tela bastante muy cómoda si ahorita como temperatura como 35 o 6 grados en la temperatura muy alta pero mire este que el color es térmico cuando hay calor automáticamente tiene como una función de ese como originar como misma tierra desde material de jugadores de jugadores si él es similar más aquí muestra en una color blanca para que la gente la mire y también hay mascarillas y a la compra de la camisa original te da un sticker para que usted pueda lucirlo en su vehículo ese es blanca ay que bonito que bonito que bonito mire que bellísima y talla mío es ese es ese es small y es small este es el l si grande grande para que para quien para que para quien para 2x excel excelente de tamaño de talla que tenemos el vengase a que alto para dedicar lo debo la mascarilla de chelato también está la mascarilla de chelato y las mascarillas del equipo real sociedad para que ustedes las pueda obtener no y también que se proteja del kobe 19 más aquí esto estamos ubicados aquí en barrio el centro para los centros en la calle del comercio al lado contigo de la nación plaza en el aparte de carlos en la sede en la sede del real sociedad aquí estamos más aquí la invitación a la gente que está en eeuu y en europa para que la pueda solicitar todo en eeuu y europa hacia en japón todo el mundo comuníquese con nosotros mandamos a donde quiera mandamos para japón japán más aquí entonces la invitación para todos los aficionados del equipo real sociedad cualquier ciudadano puede comprarla a la gente que hace viajes de eeuu y a veces se me pregunta que me que san petro suena vende que te entes donde no sólo aquí auto para el de ricardo porque ese equipo grande ya tiene varios lugares vende pero el interior sociedad sólo aquí venden en tocoa auto para el de ricardo vengase aquí compre camiseta suya ponte la suya bueno entonces puede ubicarnos para que si usted quiere obtener esta camisa a mi número 98 94 99 96 98 94 99 96 su número más aquí para que le puedan llamar y puedan comprar la camisa 32 44 22 76 32 44 22 76 más aquí excelente y usted es amigo iván no para quitar o mire ponte la blanca la roja y la nada ya ha sido como pan caliente verdad varias personas están llevando para que son viajeros para norteamérica y aquí usted puede identificar en la calidad de la tela y aquí en este sticker que es original de la casa que hace las los textiles de estas bonitas camisas que para que usted pueda mostrarse los coloneños tocueños los del valle del aguán puedan tener esta excelente recuerdo auto par de ricardo también tenemos los stickers y las mascarillas para que usted pueda mantenerse de una manera protegido del cob y 19 y también las mascarillas de chela doclez si mire que yo aquí de ando centro si le interesa a mí dígame más aquí mire trágame una camiseta que yo yo lo llevo a que se entorico auto para ti y cardo contra suya camiseta original de real sociedad gracias más a que nos despedimos con eso muchas gracias y aquí están ventas de camisas del club color rojo negro y blanco talla sml xl 2 xl 3 xl precio mil empiras yo ya tengo mi camisa y voy a reducirla este domingo cuando vaya a la playa bueno también están los stickers y los cubrebocas es decir las mascarillas para que no nos dejamos del cobit y otras cuestiones de la bioseguridad para mantenerlos de una manera más protegidos buenas tardes muchas gracias y seguiremos en las calles de dios